bueno gente bienvenidos a todos a un nuevo videito para el canal esta vez estaremos jugando spider man remasterizado el que salió hace dos años y como ya sabrán no lo pude jugar en el canal o si pude pero no lo hice este así que ahora que sale remasterizado voy a aprovecharlo y ven que ya tengo los datos míos de protection 4 aquí guardado pero no voy a jugar eso voy a jugarlo desde aquí gente partida nueva la voy a jugar en normal la música está un poco alta pues estoy hablando un poquito alto para qué para eso gente para que la música no esté como por encima de mí este modo de escucha auriculares de la noche o ingles no o ingles de eso en realidad voy a ir probando gente como se me voy a probar ahora con ray tracing y todo eso así que vamos a no 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 soy de los sí de los predeterminados grandes como así diría así aceleridad que esto no no vea y la gente ya sabe siempre lo que siempre digo gente a ustedes le gusta mi contenido pueden suscribirse y activar la modificación o la campanita como quieran decirlo de este deja un buen like y si quieren también ver a compartir el canal con cualquiera de sus amigos así ayudan a expandir mi contenido eso es muy importante gente para mí por lo menos una gente a móvil como este juego aquí yo no lo juego toda vida toda vida en plan wata fall todavía este ante a mover bastante bonito hasta ahora que espero que sea bien en el vídeo porque supuestamente aquí se puede grabar en 4k cada vídeo y eso sería excelente para todas las cosas que quiero hacer ahora vamos a ver en la tejo fue fabuloso gente cuando salió fabulosísimos no tienen idea idea de lo de lo menos mínimo gente de lo que este juego a mí me encantó no tienen la mínima idea gente tengo aquí una botellita de agua obviamente para refrescarme la boquita ya que hablo mucho y hablo mucha porquería pues me cayó gente con los belgas siento la vibración aquí atención movilización de nivel 4 ubicación torre Fisk y si gente como pueden ver lo pude poner en español hacia adiós me van a meter un copia aquí bien demasiado vamos a estar jugando por lo menos gente aunque bien se ve por lo menos la primera los primeros 40 minutos 50 minutos aunque bien se ve suate está 10 84 en la torre Fisk unidades en espera orden en camino vaya o la madre vaya ya lo tienes no estamos en la torre Fisk pero aún estamos esperando la orden te importa si me uno a la diversión ya sabes cómo son sus abogados esta vez tendremos que seguir las reglas vamos Yuri he estado esperando 8 años por esto si quieres ayudarme ve a Times Square parece que esos hombres intentan evitar que mis refuerzos lleguen a la escena entendido estoy cerca que raro se escucha Peter en español de verdad yo lo juego tantas veces en inglés que ahora escuchar en español es súper súper pero súper diferente gente denme un momentito déjenme ir aquí rapidito y configuración juego será aquí verdad eso lo denme vamos para allá voy a jugar este episodio con la vibración donde más lo desactivaré vaya uuuh se escucha tan raro gente de verdad parece que Yuri llamó a la caballería vamos a ver tiene un problema es así es así estoy aquí es así que lo que es el momento es que estés es muy bueno es que esto es muy bueno es muy bueno es más bueno ¡Suscríbete! ¡La velga! ¿Quién está listo para su sándwich de puños? Ajá, yo sé, mi amor, yo sé guay, ya tranquilo. Dale, dale, tranquilo, yo sé guay. Ah, ¿no puedo hacer esto todavía? Ah, la verdad. Pero cómo me dan las balas, ni siquiera me, me, me... Entiendo. Entiendo cómo me dan las balas, gente, la verdad. Porque no me sale como que me van a disparar ni nada. Vamos a tirar. Dale, dale, dale. Ahí estamos, dale. Perfecto. Atrás del juego se ve como... Casi acabo aquí. ¿Y tú? Estamos a punto de entrar. No tardaré. Ya quiero ver el rostro de Willy cuando lo exposes. Se ve mucho mejor la iluminación, gente. No le voy a mentir. Los juegos se ven mejores. Todo se ve mucho, mucho mejor, gente. No es chiste. Pero tampoco es una diferencia que tú digas, bueno, pues es juego de daño. Bien, Yuri. Terminé. ¿Qué ocurre? ¿Yuri? ¡Yuri! Hay una leve resistencia aquí en los gatillos. No es tan exagerada. La vibración es bastante buena. Pero no es... O sea, como el juego de Aspen. Ya no se van a creer lo que ese juego da. No es tan exagerada. ¡Ja, Willy! ¡Atención! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Atrapa! ¡Despejaré el camino! ¡Síganme! ¡Húchate aquí, Spider-Man! ¡Atención! ¡No ocupamos la situación de atrapada, amigo! ¡Ah, yo sé, mi amor! ¡Eh, sí! ¡Sí, güey! ¡Sí, sí! Siento decírtelo, pero no lo tienes, amigo. ¡¿Qué haces, Spider-Man aquí?! ¡Aduinando todo! ¡Ah! ¡Gracias por la confianza, chicos! Me siento muy lento en este juego. Como que, diablo. Me siento demasiado muy lento, gente, jugando aquí. Demasiado muy lento. Ah, aquí se puede ver el Ray Tracing. Ya, miren. El Ray Tracing yo digo que no es la gran cosa, gente, la verdad. Yo prefiero mejor los 60 frames, porque ya el juego va más fluido, pero... También aquí se ve un 4K nativo. Mientras que el Ray Tracing, el otro modo, no. Algo que, pues, tiene sus pros y sus contras. Cuando decida bajar ya. ¿Me vas a matar? No. No creo. No creo. No veo si a nadie me dieron un tiro, mano. No sé, mi vida, pero me vas a hacer gastar... Madre de Dios. A la b****, pero si le di al cuadrado. Me siento muy lento jugando. Hubiera empezado la partida nueva desde la guardada. La partida que tenía ya guardada. De verdad. Ahí tengo todo ready. Literalmente todo ready. ¿Tengo los trajes ya? No, no los tengo los trajes. Todavía. Vamos, vamos. Apagaron los elevadores. ¡A las escaleras! Prefiero algo más directo. Spider-Man, tu situación. Voy a los pisos superiores. Espero que nadie quiera usar el elevador. Ataca nuestros helicópteros. Parece que Fisk tiene hombres armados en cada piso. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Debo encontrarlo y acabar con esto. Aún no. Captamos una conversación. Están borrando sus servidores de datos. Necesitamos esa evidencia si queremos encerrarlo para siempre. Bien. Iré a la sala de servidores. Ok. Llamada de Mei. Responderé. Hola, tía Mei. ¿Qué es todo ese ruido? Veo una película de superhéroes. ¿Todo bien? Quería saber si aún cenaremos mañana. Claro. Escucha. Debo irme. Bueno, te amo. Ah, yo también. Te escucha bien raro, Peter. Te escucha demasiado muy raro en español, de verdad, gente. No saben lo raro que me estoy sintiendo ahora mismo jugándolo. ¿Qué pasó? Ahora con el señor ya me permite revivirme la mata. Y de arriba le me da. Ajá, yo sé. ¿En verdad creen que terminará bien para ustedes? Toma. No me gusta el, 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 como hicieron aquí el combate en este juego. Oye, pero, mira acá tengo más huevos. En el sentido de que, en el sentido de que, en my morale, depende si te sacas, depende si te sacas un combo de 15, puedes hacer, este, un finisher. No te gasta nada las barritas de vida ni nada de por el estilo. Es mucho mejor así porque así te ahorras la barrita ahí para, para tirar los poderes y cosas así por el estilo, ¿no entiendes? ¡Rayos! Hallaré esa sala de servidores antes de que no quede evidencia. Si entro por aquí, destruirán toda la evidencia. Debo entrar de manera sigilosa. Coño, miren en Ray Tracing que bufio se ve, ¿verdad? Así como que, ajá. Esto es justo lo que haría una araña. Obvio. Dices que es un criminal sucio, pero su sistema de ventilación no. Rápido, el jefe quiere que borremos todo. No puedo hacer que se borre más rápido. Son lindos cuando no se dan cuenta. Lo que tengo son 40 segundos, güey. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué? 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 Dame un break, 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 dame un break. ¿Qué? Pues claro que sí, gente. Ah, sí. ¡Soy una puta! Ya, ya paró. Ahí. ¿Tú no me diste, pero? Veamos qué tan buena es su seguridad. Ay, olvidaron la última actualización de Kernel. Te escobres en la sala de servidores. Escobarme. Pasa para ti. Lo dice quien borra apresurado su historial de búsqueda. Después de tantos años, y sigues siendo un niño ignorante. Quizás, pero es parte de mi encanto, ¿no crees? No. Te odio. ¡Dévenme esa puerta ahora! ¡Date! 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 ¡Date a tu alrededor! ¡Yo hice esto! ¡Has hecho algo de importancia! No, Macaia, tú es claro tuyo. Bueno, una vez acabé con un engreído y pretencioso criminal antes del desayuno. ¡Atrápalo! ¡Sin mí! ¡Les creí que mantuve a Ryan fuera de la desenfrenada! ¡Y será tu culpa! Ha sido un camino largo y difícil, Fizz. ¡Qué triste que termine! ¡Hablas demasiado! Pues prepárate para el discurso. Yo sé eso, ¿por qué me lo siguen diciendo? Como que para que lo hagas, no sé. ¿Está más tuyo? A mí no me dice hola a ti. ¡El tuyo, mi amor! ¡Yuri! ¡Una explosión acaba de... ¡Lo vi! ¡Sí! ¡Podría tener el lugar cambiado! ¡Enviaré una unidad antibombada! ¡Vere que nadie se interponga! El combate a este juego me encanta demasiado de mucho. Es como viciante. Viciante. Esa es una palabra. Vicioso. Creo que son todos. Vámonos. ¡Despejado! ¡Muévanse! Hola chicos. Creo que las bombas son parte del plan de fuga de Willy. Suena que están atrapados. Tú ve tras ellos. Buscaremos las bombas. Ok. ¡Todo el mundo afuera! ¡No es simulacro! ¡Salgan! ¡No cabrón! Hablo más. Hay demás de algo pendejo. Los encontraré. ¿Dónde, güey? ¡No podemos movernos! ¡Estamos atrapados! ¡Lo levantaré! ¡Al salir, váyanse rápido! ¡Se pueden caminar! ¡Ayúden a los heridos, ¿sí? ¡Ale! ¡Guau! ¡No! 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 De nada, me voy. ¡Lo hizo! ¡Toma! Bien, Willy. Voy por ti. Spider-Man, soy Yuri. ¿Cómo vamos, capitana? No nos quedan helicópteros en el aire. Si Fisk llama a un helicóptero, no tenemos quien evite que aterrice. Y nadie que lo persiga si se va volando. ¿Por qué creo que planeó eso desde el principio? Porque tal vez así fue. Ok, vamos a ver quién es eso. Yuri, envíalos para médicos. Lo intentamos. No, vamos a jugar, mi amor. Si también, otra cosa es gente, que el combate de Spider-Man más moral es mucho más complicado. De verdad, los enemigos reaccionan mucho más rápido, gente. Mucho, mucho más rápido. ¿Es el día nacional de los misiles o qué? No, pero pues, para ti sí. ¡Te tengo! No creo que el escuadrón anti-bombas haya pasado esto. Qué bueno. ¡Cálmate! ¡Tengo suficiente para todos! Dale, dale a la pared, dale a la paga, ahí está. Ah, no, mierda, no, dale. ¡No, dale! Ahí. Dale, dale. Bien, habitación libre. Perfecto. El escuadrón anti-bombas debe estar adelante. Ojalá estén bien. Se ve como súper exageradamente exagerado el reflejo. Como que está hecho, creo que a posta, en plan. Porque está, o sea, yo sé que brilla, pero tampoco son niveles que, madre de Dios. Parece eso ahí, agua. Mira esta, mira, mira. ¿Están bien, chicos? Ahora íbamos a pedir refuerzos. Creo que soy yo. Guíanos. Estaremos detrás de ti. Entendido, jefe. ¡Oh! Sí, yo sé, mi amor. Dale, dale, que yo sé ya, dale, dale. ¿Estuvieron con Fisk en la cama todo el tiempo? Nunca me sacaré esa imagen de la cabeza. Así que tu plan no funcionó. Es hora del plan B. Patear el trasero. Ahí. 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 A ver. Qué lento sube a la escuela aquí, mano. Yuri, creo que algunos de tus hombres estaban en la nómina de Fisk. Lo bueno es que era la última línea de defensa de Willy. Estoy afuera de su oficina. Acábalo. Ahora. Será un placer. Hola, Fisk. ¿Cómo estás? Pues yo ando bien. En plan. Y intentando rebajar unas libras, pero... Tengo que lo exageradamente gigante que le hicieron a él en Spider-Man, la película, la de... A de... Hinto de Spider-Verse. No olvides el guión entre Spider y Man. Preparen el helicóptero. No tardaré. Sí. Me sorprende que llegaras tan lejos. Pero tu estupidez termina hoy. ¿Y tú te crees que yo soy lobo? Sí sabes que aún te veo, ¿verdad? Ocho años de insolencia. Para mí, no te viste. Jejeje. Debo esperar un poco. Está recargando. ¿Qué estás haciendo? Muy sencillo. Unlock. Ahí está. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasa, Willy? Pareces enfadado. Te voy a destruir. Haz tu mejor intento. ¡Woo! ¡Ay! ¡Muy! 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 Elento subo de cola aquí y me desespero, mano. Me siento como... Como que no puedo hacer nunca nada. A la verga, ni lo vi Oye, ¿de dónde carajo fue eso? Me te transportó a otro lugar en la animación Ese no es Doctor Nefario El de Peekable Me Viste, suena igual Suena igual No, este no Disculpame gente, discúlpame Ay, ay, papá Lo vi ahí Bailanina, ya bátate de ahí Bailanina este huevo, cabrón Dejan al jefe Ay, 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 ay ¡Epa! ¡Dungana! Eh, a diablo Había noqueado Me era de una De one Ay, cabrón ¿Dónde están los refuerzos? Yo lo sé ¡Hora de acabar con esto! ¡Tú lo pediste! ¡Pero coño! ¡Ah, este no es obligatorio ¡Algo que diga! ¡Mmm! ¡Estás perdiendo, Willy! ¡Ni siquiera he empezado! ¡Algo que sí! ¡Pero tres! ¡Y ya está! ¡Se acabó! ¡Un, dos, tres! ¡Me voy! ¡Un, dos, tres! ¡Me voy! Ahí Qué épico se ve esto En este juego, mano Se ve como tan bien Muy rápido, gente No hay mucha diferencia Pero se ve bien bonito Tan, 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 tan No pierde la cara, no pierde la cara No pierde la cara Y es que, coño Qué bonito ¿Qué? ¿Nos besamos ahora? Tal vez más tarde Al fin te vas a Riker, ¿no? Creo que tú tienes más enemigos ahí que yo Si piensas que esto será más que un inconveniente, men Cabece huevo Oye Buena suerte, Willy Presiento que la necesitarás ¡Idiota! Soy yo quien mantiene el orden de esta ciudad ¡Un mes! ¡En un mes desearás que esté de vuelta! Kingpin se dirige a prisión Es el fin de una era Siento que debo celebrar Tal vez tomarme unas vacaciones Que bien se ve este juego, de verdad ¡Uh! La vibración óptica está mucho mejor en este juego Que en el país de mamá y morales, gente ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, continúa Sí, sí, sí Por aquí Me gusta el entusiasmo del Doc Pero a veces se meten problemas Mejor llego antes de que se lastime No me gusta como se escucha en español, gente La verdad No, funciona demasiado muy fuego También yo probé Spider-Man y morales Lo probé en español Y No me gustó que la tipa Que se supone que hable español Normalmente La mamá de 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 Mike Morales Termina otra persona Traduciéndola a ella Es como que ¿Qué carajo? O sea, otra mujer la tradució a ella No fue ella misma quien se tradució Lo cual llegó a mi conclusión De que Ella en realidad No sabe mucho español Sabe una que otra palabra No me gustó mucho el ente, pero No es problema mío Vaya gente ¿Vos el truco todavía no? ¿Vos el truco? Lo siento, me atrasé Vaya cepita Está bien duro Empezó sin mí La directora del comité Llegará pronto Está bien Parker Yo inventé este equipo Creo que puedo manejarlo El amortiguador El amortiguador Oh no ¿Deberíamos abortar? Aún no Resista Doctor Octavius ¿Está bien? Un inconveniente Pero casi ¿Están todos bien? No Yo me equivoqué Los niveles de energía superaron las expectativas Desde cierto punto de vista Es un desarrollo muy positivo No huele nada positivo Lo sé En la siguiente fase No nos adelantemos ¿Podemos discutir esto en otro lado? Deberías tomarte el resto del día, Peter Pero... Hablaremos después Eso fue un desastre ¿Cómo pudo fallar el amortiguador? Sé que el doc me dijo que me tomara el día libre Pero tengo que averiguar qué fue lo que salió mal Yo no voy a buscar nada de secundario Simplemente voy a ir a lo principal No quiero, la verdad Hacer nada de esto Porque ya pasé el juego Estás en mal estado, pequeñín ¿Cómo el brazo? ¿Cómo? Sí Veamos qué te pasa Ok Ok El circuito se quemó Maldición Si hubiera estado aquí para hacer la comprobación Lo habría visto Ah, necesito en separato Que bufea gente No sabía de eso Lo hice Muy buena Muy bien Necesito redirigir el servocontrol Este 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 No me queda más de este Esto 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 Y ahora ¿Qué sigue? Y ahora Reequilibrar el voltaje Siempre pongo Que se yo Ponle aquí Pongo este Aquí pongo Que se yo Pongo cosas así Y lo hago el garete Gente Yo lo hago el garete De momento Y después Que lo equilibro Todo Lo que significa Que Todo Todo Listo Ok Ok Continúan Ok Ok Yo que no quería Hacer la alcosa Testa Pero Vamos para allá El doc Probaba un nuevo Material de contacto Para la prótesis Creo que va Si Dale 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 Ya Está ahí Está aquí Y Esta gala Perfecto Compuesto de hidrogel Y polímero Fuerte Pero muy incómodo Mejor le digo Al doc Que busque otros Materiales Continúan Ya Ok Bien Debería irme Antes de que arruine Más las cosas Del doc Ok Vamos para allá Spider-Man Soy Yuri ¿Ya llegó Fiska Riker? No está en Riker Nuestro amigo califica Para tratamiento VIP Está en Raft Se unirá Scorpion Electro Y los demás Fiska estará honrado Tendrá compañía Pasarías por la estación Tengo un problema Que podrías solucionar Con tus habilidades Para ti Yuri Lo que sea Estoy en camino Ok Vaya Puedo A la mierda Es verdad Parece que Jameson publicó Otra nota Ya quiero ver Que piensa mi fan Número uno Del problema Fisk Esto es Las cosas como son Con J. Jonah Jameson Donde se discuten Problemas de la ciudad Con ustedes El ganador Del premio Pulitzer Dos veces Ganador en dos ocasiones Del premio Pulitzer Y ex editor Del Daily Beagle Hey Habla del libro Y Como siempre Si ordena el libro Del señor Jameson Spider-Man Peligro o amenaza Dentro de las próximas Veinticuatro horas Obtendrá una copia Autografiada Sin cargos extra Sin personalizar No lo pidan No lo haré Bienvenidos a las cosas Como son Con J. Jonah Jameson Alertando sobre las amenazas Que usted ni sabía Que existían Vayamos a las llamadas Al aire Bien Deberían reconocer A Spider-Man Por encargarse De Wilson Fisk No digo Un jefe de la mafia Menos no puede ser tan malo En serio No me interesa La verdad Vamos a ver Que estamos ahí quiere Vamos para allá A ver que ya Ahora que dejaste de fumar ¿Qué pretexto pones Para subir? Que necesito Descansar de ellos No está mal Bueno ¿Por qué me llamaste? ¿Me llevarás Al baile de policías? ¿Tienes un traje Blanco y negro? Ah... Este año No habrá baile Gastamos mucho En la tecnología De vigilancia De Oscar Pero lo vale ¿No? Así es Hasta hace una hora Cayó el sistema entero En toda la ciudad En cada torre ¿Cómo? Me dicen que alguien Saboteó el servidor central Y ahora las torres Están abajo Hmm... ¿Trabajo interno? Quizás Lo averiguaré luego Esas torres Tienen que volver A funcionar Ahora ¿Y por eso me llamaste? ¡Ay! ¡Qué dulce! Llamé a alguien De confianza Las señales Están mezcladas Y no sabemos Cómo repararlas ¡Uy! ¡Amo los desafíos! Si lo rompes Lo pagas ¡Creí que confiabas en mí! ¿Creí que confiabas en mí? Cambiaron las bandas De entrada Sutil Porque esto será Bien así Y bien asa ¿Verdad? Así Y ahora un poquito Para acá Un poquito más así Un poquito más así Un poquito más así Un poquito más así No, esto está muy Así, ¿verdad? Esto es para desbloquear La torre Gente del mapa La torre acaba de reconectarse ¿Fuiste tú? No es solo una linda máscara ¿Eh? Lo que hayas hecho ¿Podrías hacerlo En las otras torres? Sí, pero Para que lo sepas Tuve que sincronizarme Con la torre Para repararla Ahora veo toda la información Del crimen en el área Parece que hay un robo Cerca de mí Genial Tengo unidad de cerca Descuida Yo me encargo Claro que sí Claro que estos tipos No olvidaron sus llaves Sí, sí, sí Dale, dale Yo sé, yo sé Me van a dar No, dale Chicos, me empuñeta Ya me conozco a estos cabrones Viene este juego y me los cambia De repente Ah, mira este hijo de puta ¿Dónde quedó parado? Mira Toma, toma, toma Toda la pared Vamos tú Vamos, ahora abajo Pam Bim, pam Bim, pam Truco, tronco Ya estamos Muy bien Todo listo Gracias por eso Ahora veo un asalto cerca de ti ¿Tienes suerte, Yuri? Tu detective favorito es rudo Pero amable que ha visto demasiado Está aquí ¿Qué? No, 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 no Prometiste que no harías eso Patrulla araña Por favor, no ¿Qué? ¿Qué feo suena en español? En inglés Spider cop Y aquí en Chibi Chibi Me gusta la No estoy acostumbrado Así que tú eres la soplona Atrás, rufián Sí, es ella Dije que atrás Déjame en paz Silencio, señorita No me toques Aléjate de ella Ay, maldición Spider-Man Ay, Dios mío, señor Yo sé Toma Este lo voy a dejar para el final Porque la verdad No Ya está Sencillo, gente Anda Retrocede O la mato Déjame ir Ok Vaya Hello, woman ¿Vaya? Sabía que Jameson Se equivocaba contigo Eres algo extraño Pero tienes buen corazón Debes ir Alguna parte Puedo llegar Por mi cuenta Sé que puedes Pero por si acaso Hay un lugar Llamado Centro Fist Lo conozco No quiero caridad Tiene los mejores Panecillos integrales De la ciudad Mamá solía hacerlos Hace mucho tiempo Que no pruebo uno Iré a ver Gracias Araña enmascarada Solo Spider-Man Sí Debería poder ver La siguiente torre Desde arriba ¿Cómo va? Wey Wey De ventaja La patrulla araña Busca su siguiente parada Una segunda torre De vigilancia ¿Te estás Narrando a ti mismo? ¿Qué? No Por supuesto que no La jefa nunca entendió A la patrulla araña Pensaba que era un rebelde Ya estoy lamentando esto Seguro puedo modificar las torres Para rastrear más que crímenes Definitivamente este video se va a tardar mucho mucho en subir gente Pero solo de menos Genial Las torres están recibiendo todo tipo de señales RFID Incluyendo una cercana ¿Qué es eso? Madre mía Eso me obliga a buscar las cosas Presionables y todo eso Obviamente hay que conocer las cosas que hay por ahí secundarias Una de mis viejas mochilas de secundaria Olvidé que les puse rastreadores Me pregunto cuántas habrá dispersas por la ciudad Una Una cuantas ¿no? Una cuantas nada más Dos o tres No muchas para nada Neta ¿Qué atrás que hay? Quiero ver que tengo que hacer todo eso Bueno gente yo lo voy a dejar aquí ¿Saben por qué? Esto es sencillo Porque la misión que viene ahora es larguísima Pero larguísima, larguísima con estilo Así como siempre gente Le digo lo mismo Si le gustó Si le gustó What the fuck No se habla hermano No se hablar No se que me pasa activamente Que no estoy sabiendo como vocalizar Vocalizar las cosas Como que un revolución Yo siempre tengo en mi mente Yo siempre tengo en mi mente Pero eso es lo de menos gente Ya estamos de nuevo Bueno de siempre repitiendo las cosas Anyway lo que iba a decir gente Muchas gracias por estar aquí una vez más Espero que les haya gustado el videíto Espero que la hayan pasado bien Espero que se vea bien Y se suba rápido el video Y recuerden que si les gustó Pueden dejarme un like Que precios y hermoso Suscribirse y activar la campanita O la campanita de notificaciones O activar las notificaciones No se como se dice eso Pero vuelve y repito Como ustedes quieran llamarle No importa mucho Y nada gente Si les gusta Compartirle el canal En cualquiera de sus redes sociales Con su amistad también cuenta Y todo eso Para si expandir mi contenido Ya que les agradecería mucho Que lo hicieron Y nada gente Se me cuidan Y disculpen la falta de energía Pero quedando muy muy cansado Y nada gente Me voy a la vergación Chau chau